¿Por qué no hay una esperanza que se quede sin labranza? Es una canción que yo creo que no, a mí no me deja indiferente, yo creo que no es para dejar indiferente a nadie. Yo creo que para realizar cualquier tarea que uno tenga como misión lo tiene que hacer en plena libertad, entonces es por eso de esta canción. Porque no hay una herida sin dolor, porque no hay pocos caminos bajo el sol, porque no hay una esperanza que se quede sin labranza, porque no hay amor más grande que su amor. Porque no hay riesgo si no hay misión, porque no hay miedo si no hay temblor. Porque el hambre y la guerra no podrán vencer la tierra, porque no hay amor más grande que su amor. Porque hay un grito en el corazón, porque desde el cielo viene esta canción. Porque existen cosas buenas como un alma sin cadenas, porque no hay amor más grande que su amor. No hay amor más grande que su amor.